En la librería Azmin tenemos todas las opciones para vos. Contamos con 10 kits escolares pensando en tu necesidad. Arrancan en 8.800 pesos. En Resistencia, librería Acuarela está en Pellegrini 502, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 17 a 20.30 horas. Sábados de 9 a 12.30 horas. Teléfono 3624244480. En Instagram nos encontrás como Acuarela.Librería. Y en Fontana, librería Azmin está en Avenida Augusto Rey 420, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Y para que no tengas excusas, hasta el 3 de marzo, si abonas con tarjeta tuya, te hacemos 4 cuotas sin intereses con un 40% de bonificación. Porque con Acuarela de Tiberias Azmin le damos la bienvenida a la temporada 2024.